Ayúdame Padre Pío No puedo orar yo solo Hazme remontar el vuelo Dona la paz a mi alma Oh Padre de la esperanza Ilumina mi camino La noche está aquí conmigo Padre necesito de ti Oh Glorioso Santío Que llevaste en tu cuerpo Las marcas de la pasión de Cristo Y aceptaste con humildad y amor Tantas pruebas, persecuciones, calumnias Y enfermedades Ayúdame Padre Pío No puedo orar yo solo Hazme remontar el vuelo Dona la paz a mi alma Oh Padre de la esperanza Ilumina mi camino La noche está aquí conmigo Padre necesito de ti Señor El amor